Mica, ¿qué? ¿Vos sos feliz conmigo? ¿Que si soy feliz con vos? No sé, es como de... Mentira, sí que soy feliz. No es gracioso, no es ni un poco gracioso, ¿sabés? ¡Ay! ¡Ay, no! Sí que soy feliz, soy muy feliz con vos. Muy. Pues yo a veces pienso, ¿viste? Sí, ¿cuánto tiempo puede aguantar una pareja así, sin tener relaciones? No sé, pero yo te voy a esperar. Vos también tenés que ser paciente. Lo tenés que dar por vencido. Es eso. Bueno, si vos me decís que me vas a esperar, yo voy a ser paciente y no me voy a dar por vencido. Me parece bien. Te quiero. Yo también. Abuelo. Chiquito, chiquito. Me ves muy mal. No. Se te nota un poco cansado. Y sí, claro. Me voy a sentar un poco. Podría... estar muerto como ese hombre, ¿no? ¿Por qué te secuestró? Porque alguien, alguien lo mandaba. Y ese alguien me mandó a matar. Claro, él no se animó y... Y entonces lo mataron a él. No entiendo. Es que yo tampoco, yo tampoco entiendo. Pero decime... ¿Cómo está tu abuela? Más o menos. Por favor, decile que... No le digas que yo estoy preso, ¿eh? Por favor, cuando pase todo esto, yo ya le voy a contar. ¿Sabés? Yo logré comunicarme con ella. Se puso... tan conmocionada... cuando me escuchó. Ella igual tiene otra explicación de lo que pasó. ¿Por qué? ¿Ella piensa... que estoy muerto o bueno? No. No. Que vos la dejaste. ¿Dejarla? Pero ¿cómo puede pensar eso? Todo el mundo sabe que yo la amo. No, abuelo, vos le dejaste una carta. ¿Qué carta? Una carta en la que decías que no... que ya no sentías el mismo amor por ella. Que estabas ahogado del matrimonio, que querías estar solo. ¿Cómo? Sí, sí, la dejaste... en su cama. Yo la leí y... era tu letra. Pero... Decime... Esa carta decía algo así como... Claro, no lo vas a comprender... porque todo estaba bien. Empezaba algo así, ¿no? Sí. Sí, creo que sí, sí. Sí, bueno, pero esa fue Doris. Fue ella... quien me dijo de escribir una carta para... para un novio... que ella quería dejar. Pero ¿para qué iba a ser algo así? No... no encuentro el sentido. Salvo que... no sé que alguien se lo haya pedido. Exacto, sí. Bueno... es que me mandó secuestrar. Pero entonces Doris es su cómplice. Supongo que sí. Por Dios. Pobre Augusta. Te voy a dar un besito así... está tan lindo. Sí, está lindo. ¿Por qué no vas a hablar de esto? Que tengo que grabar... Está re frito, ¿no? Pero está divino. Te voy a dar unos besitos así dormidos. Sí, claro. Este... ¿No habíamos quedado que nos veíamos mañana? Sí, sí, pero... llamé para darte un besito de las buenas noches... y Manu me dijo que habías vuelto a la comisaría... y me preocupé un poco. Ah, te preocupó la comisaría. Escuchame una cosa. Acá no tenemos mucho espacio, ¿viste? Sí, ya sé. La sensación de la habitación. Y está este huevón durmiendo acá, ¿viste? De verdad, a mí no me parece. ¿Qué te molesta, Manuel? A mí me viene bien, ¿entendés? Es el hermano de Asensio. A Asensio le gusta cuando lo ve se pone contento. Aparte me resuelve mucho el tema con Asensio. Sí, pero vos... No me parece porque vos no tenés privacidad acá. No, no, nada. No, por ahí quiero privacidad. Si yo estoy sola. ¿Qué sé yo? Mirá, ahora podríamos comprar un kilo dulce de leche. Ah, es por el lado dulce de leche, mirá. Y si lo podemos comer igual. Porque el supuesto niño grande... duerme como un tronco. ¿Niño grande? Niño grande, tremendo huevón. Ya tiene las patas peludas y una... Por favor. Basta. No se agarra, amor. ¿Qué? Bueno, ese problema es el helado. ¿Quién pedía el helado? ¿No querías el helado, vos? Sí. Debíamos pedirle helado. Para hacer helado. Escúchame la cosa. Está muy bonita. Dios no se despierta, dame como un tronco. Escúchame, Tolo. Quiero de dulce de leche. ¿Dulce de leche? Sí, todo dulce de leche. Vos después pedíte esto para vos. Pedile un poquitito también a... Para que le quede a mano. Y le ponemos un poquitito de vainilla a Sergio. La debe estar pasando muy bien con la abogada, esta. No, si las abogadas son más frías que un pescado. No sé. Por lo menos Alex lo que me dijo es que es una muy buena persona, que es cálida. Se va a aburrir enseguida, vas a ver. ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Perdón que me meta, ¿no? Sí. Pero escuché lo que dijo, pero... Yo una vez salí con una abogada y de fría no tenía nada, mi vida. Al revés. Era pura pasión la mina. Yo la tuve que dejar. ¿Te preguntó algo, nene? Sí, sí. De verdad, muy desubicado. ¿Te podés retirar? Sí, volamos. Volamos. Perdón, perdón. Volamos, no vamos. Escúchame una cosa. Sí. Pensando un poquito. ¿Cómo es este temita de que si yo llamo a un celular para que no identifique que soy yo la que estoy llamando, que no se agarran de la forma? Ah, tenés que marcar. Sí, yo sé. ¿Vos lo sabés hacer? Toma. ¿Pero para qué te pregunté? Bueno, por lo menos para llamarlo e interrumpir lo que haya que interrumpir. Está bien. Por lo menos me siento un poco más satisfecha. Estoy muy segura. Que haga una maldad en mi vida no me va a hacer absolutamente nada. Hacelo. Bueno, dictame el número. Salud. Número bloqueado. ¿Qué otra cosa me podés pasar en este día? No creo que sea nada malo. Hola. Che, José, vos tenés la almohada. ¿Por qué no? Gaila, ¿qué te parió? ¿Me peguiste ahora, loco? ¡Shh! ¡Yo te lo busco! ¡Ay, Dios! ¡Qué castigo que sos! ¿Quién es él? ¡Para, para, para! ¿Hola? Hola, José, me llamaste. ¿Yo te llamé? Sí, vos me llamaste. A lo mejor no me escuchabas. Bah, escuché que alguien te llamaba. Por eso me di cuenta. ¡Qué raro! Vos... ¡Ay, no! Pará, pará, pará. No, no bloqueé el teléfono. Seguramente se activó. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¿Estás ahí en tu trabajo? No. No, 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 no. Ya estoy en casa. Ah, como... Me pareció escuchar a un hombre que te llamaba... No, no, no. En realidad era Felipe, el hijo de Basilio, el novio de mi mamá. ¿Vos? Yo tuve una noche bastante larga. Sí, te vi salir muy apurado con la abogada. No, me... nos llamaron por teléfono para avisarnos que había aparecido mi abuelo. ¿Cómo está? Está un poco débil, pero sí está bien. Mirá, Juan, si vos necesitas algo de mí... Sí, por eso te llamaba, porque él está detenido. Pero, José, te llamo en otro momento o ahora tengo que cortar, ¿sí? Doris, venga, por favor, quiero hablar con usted. ¿Y? No estaba en la cama con su abogada. Necesito que me diga la verdad de la carta que apareció en el cuarto de mi abuela firmada por Francisco. ¿Por qué usted le hizo escribir esa carta a mi abuelo? ¿Por qué usted le hizo escribir esa carta a mi abuelo? No sé de qué carta me habla, señor. Mi abuelo me dijo que usted le hizo escribir una carta para un supuesto novio que quería dejar. ¿Su abuelo? ¿Entonces usted lo vio? Sí. Que usted hubiera preferido que él no haya aparecido, ¿no? Ay, no, señor. Por Dios. Bueno, volvamos a la carta, Doris. Es la misma que apareció en el cuarto de mi abuela firmada por Francisco. ¿Es esa? No sé, señor. Yo no leí la carta que le dejó a la abuela. No sé. Doris, a ver si me entiende. Esto no es un juego. Mi abuelo estuvo secuestrado varios días. Mataron al hombre que lo secuestró. Y ahora mi abuelo está detenido. A ver si entiende. A ver si hace memoria. Y me puede decir qué fue lo que pasó con esa carta. Mire, señor. Yo la carta la dejé por ahí. Yo en la cocina, creo. No sé. Yo... Alguien la agarró con malas intenciones, señor. Yo le voy a dar un tiempo para que haga memoria. Y le recomiendo que me diga la verdad. Y pase lo que pase, usted no va a trabajar más en esta casa. Está despedida. Me cansé de sus intrigas. ¿Qué pasa, Doris? ¿Eh? No, pero ¿por qué llamás hasta ahora? ¿Qué querés? No, no, no. Serena está descansando. Está... Escuchame, Doris. No te va a contestar. Si tenés algo importante, la llamás mañana. ¿Quién es? Doris. No, no. Sonia. Hola. ¿Lasaste con el whisky? No podés dormir. ¿Qué tenés? ¿Qué querés? Que me ayudes. Estoy metida en un flor de lío. Apareció Francisco y me acusa de haberle hecho escribir la carta que leyó a Augusta. ¿Qué carta? Ay, la carta, nena, la carta. La carta que Rafael me pidió que le hiciera escribir al viejo. Donde decía que la abandonaba, que no la quería más. Bueno, ahora Juan lo sabe todo y me va a ponerte patitas en la calle. ¿Y yo qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy con Rubencito, nena? No, yo lo mando al frente a Rafael, le cuento todo a Juan. Yo no voy a quedar pegada por este venado loco. ¿Qué pasa? No te cuento. Doris, vos no podés hacer nada contra Rafael porque yo lo necesito para ir al registro civil o te olvidaste. ¿Qué? ¿Qué registro civil? Bueno, después te cuento. Ahora te podés ocupar de lo tuyo. Ay, yo estoy muy angustiada. Doris, quédate tranquila. Todo va a salir bien. Yo no te voy a dejar sola. En esto, ¿me oís? Inculpate. Total, si te echan va a ser por pocos días. Mañana hablamos tranquilas. Te juro que me muero de sueño. No es ahí, gracias. Para, 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 para. ¿Qué está pasando aquí? ¿Eh? ¿Qué fue eso del registro civil? Vengan, si querés bancarme y salimos juntos. No, no, quedate tranquila. Desayuná vos, tranquilo. Que yo primero tengo que pasar por el juzgado, después nos vemos ahí. Dale. Bueno. ¿Te parece? Dale. Chao. Nos vemos. Ey, a Pepe. Hola, ¿qué es? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, ¿todo bien? Hola. Escuchame una cosa. Te dejé preparar la mamadera. Está en la heladera, así que, nada, cuando se despierte, hacen sus heladas. Dale. Dale.